El Partido Popular podrá nombrar al próximo presidente de RTVE sin necesidad de pactar con el resto de grupos parlamentarios. El Gobierno ha aprobado hoy un decreto ley que permite recurrir a la mayoría absoluta en caso de no alcanzar la de dos tercios que exige la ley. La vicepresidenta Soraya Sae de Santa María ha recordado que la corporación lleva meses sin presidente y que se encuentra en una situación de bloqueo. No tiene posibilidad de aprobar sus cuentas anuales. No tiene capacidad de presentar su anteproyecto de presupuestos. Por tanto, tiene serias dificultades para cumplir con el programa de ajuste que el Ministerio de Hacienda, por cuanto la corporación forma parte de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, ha establecido por criterios de austeridad. Además, el número de consejeros de RTVE se reducirá de 12 a 9. A partir de ahora no tendrán dedicación exclusiva ni asignación salarial, salvo las dietas por asistir a las reuniones. La única excepción se aplicará al propio presidente de la corporación. La dirección del Partido Socialista ha dicho que considera rota la negociación que había abierta para lograr el consenso y ha anunciado que estudiará la posibilidad de presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional.